Música Con el gusto de siempre estamos entregando otra edición de Séptima Noche desde La Perla con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram hoy vamos a hablar con un amigo del partido de Tres Arroyos más precisamente residente en la ciudad como hacemos habitualmente con las entrevistas pero el tema merita el interés de difundirlo por sobre todas las cosas porque es un juego de ciencias, es educación para la gente es el ajedrez y por eso está con nosotros Pablo Coronel, presidente Enreta, ¿cómo estás Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo va Héctor? Bien, un gusto recibirte Bueno, un gusto estar acá Bueno, con Andrés Otero están trabajando duro y fuerte en difundir el ajedrez en la ciudad y probablemente se extiendan al partido de Tres Arroyos Sí, 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 estamos acá en Tres Arroyos a través del CRECE que es el centro regional de educación, capacitación y enseñanza digamos el club de ajedrez de acá de Tres Arroyos que está en la galería que está centrada por la valle Sí Segundo local, local 14 ahí estamos prácticamente todos los días hay una actividad hermosa hay competencia el ajedrez aún a todas las edades vas a encontrar chicos, muy chicos jugando con gente muy grande claro y interactuando sin ningún problema todos divirtiéndose también mujeres las mujeres cada vez se están acoplando más siempre somos más hombres pero hoy por hoy la mujer también está jugando más Uno recuerda a grandes maestros del ajedrez Miguel Lairdor por ejemplo o Kasparov que fueron gente grande ¿no? también a propósito de lo que vos decís Sí, sí, sí de las edades ¿no? Sí hoy el promedio de campeón mundial por ejemplo bajó mucho claro en todo pero hoy se están destacando mirá por ejemplo bueno el promedio campeón mundial más o menos hoy por hoy andará en los 20, 21 años antes era mucho más pero hoy por ejemplo tenemos una promesa que es un chico argentino que empezó a jugar a mover las piezas en la pandemia estaba aburrido un chiquito que se llama Faustino Oro no sé si cumplió 10 años ahora no sé si tenía 9 o 10 pero es el chico que más rápido está progresando en la historia de la humanidad porque ya llegó a Maestro Fide que es el primer título que te dan en ajedrez y ahora ya llegó a bueno el ranking que es un número el elo que se llama para los ajedrecistas es un número que habla de tu fuerza de juego y hasta ahora nadie había llegado a una fuerza tan alta para la edad que tiene él empezó a jugar con unos 7 años es campeón mundial sub 8 ya te digo que ya es campeón mundial te parece que la informática puede incidir de alguna manera los chicos que nacen ya con la informática y que el ajedrez o sea el ajedrez ayuda a pensar a 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 escoger caminos para seguir porque evidentemente lo lo tenés al momento es decir claro corro para acá corro para allá es una decisión si en este caso también es decir eh la informática es una decisión de ir para un lado o para otro y y por ahí une la inteligencia no y la informática revolucionó el ajedrez es la hoy por hoy se estudia con computadoras con asistencia de módulos se le llama y eh siempre está descubriendo algo nuevo la computadora Ahora, lo sorprendente es que las computadoras en el ajedrez están hace varias décadas. Claro, sí, sí. El famoso caso de jugar contra la computadora. Claro, exactamente. Hay un match famoso de Deep Blue, se llamaba una computadora muy fuerte, de juego contra Kasparov en el 97. Hicieron dos matchs. El primero ganó Kasparov y el segundo lo perdió. Que fue como el primer llamado de atención que las máquinas estaban ya venciendo al mejor humano. Bueno, hoy por hoy ya nos ganaron hace rato. Lo que pasa es que lo sorprendente es que el juego no se agota. El juego de ajedrez es tan amplio, tiene tantas posibilidades, tantas posibles combinaciones, que ni los módulos más sofisticados y más potentes todavía terminan de descifrar cuál es la mejor jugada. Uno analiza alguna posición con un módulo y te dice, bueno, acá la mejor jugada es esta. Pasan cinco años, viene otra computadora y te dice, no, esta es un poquitín mejor. Y entonces te vuelve a replantear la verdad, digamos. Siempre bajo los mismos parámetros. Es decir, el reglamento de la ajedrez no se ha modificado. No se cambia. La corre torre derecha para un lado o para otro. El reglamento del movimiento de piezas es el mismo. Lo que pasa es que tiene un nivel de cálculo muy profundo y además tiene una cantidad de posibilidades. Vos para llegar al primer movimiento, estamos jugando una partida, yo blanca, vos negras. Bueno, para completar el primer movimiento que yo tendría que mover y vos tendrías que mover. Ahí completaríamos el primer movimiento. Es como decirte, vamos acá a la plaza, que queda una cuadra. Bueno, yo te digo, ¿cuántos posibles caminos tenemos para hacer el primer movimiento? Bueno, yo te digo, hay 400 caminos. 400 posibilidades para mover, completar mi jugada y la tuya. Ahora te digo, bueno, vamos hasta el segundo movimiento, vamos hasta la otra esquina, vamos a hacer dos cuadras. Bueno, ahí ya el número asciende a 72.000. Para la tercer cuadra ya hay 9 millones de caminos posibles. De combinaciones posibles. Es real eso. Sí, sí, sí. El número de posibilidades, ya lo han calculado el ajedrez, es un número que es más grande que la cantidad de átomos en el universo. Para que te des una idea. O sea, lo que tiene el ajedrez no tiene rutina. Claro. Bueno, es muy raro que un ajedrecista sea un tipo que se aburra. Para nosotros no existe el aburrimiento, porque siempre pones una posición y te pones a pensar, y es nueva. Puede tener patrones, semejanza con otras cosas, pero nunca es exactamente igual. ¿Cuál es una regla de ética que hay en el ajedrez? Es decir, el comportamiento del jugador frente al otro, ante el público. Bueno, sobre todo con los chicos, el ajedrez enseña reglas. Por eso es lindo que lo jueguen los chicos, porque, por ejemplo, cuando empezamos a jugar, nos damos la mano. Y cuando termina la partida, también. Es obligatorio. Tenés que saludar al rival. Hubo casos que hubo problemas con campeones del mundo que se odiaban y no se saludaban. Fue todo un problema. Pero bueno, decepciones, como siempre aparece. Después, el ajedrez implica paciencia, carácter, respetar al otro, no burlarse. El ajedrez para los chicos es muy importante. Sobre todo, aprender a perder. Perder en el ajedrez duele bastante. Porque que vos te superen pensando, digamos, vamos a llamarle pensando, cuesta, cuesta aceptar. A muchos jugadores les costaba mucho y han hecho también papelones. Cuando un jugador no lo es todavía, sino que está aprendiendo a hacer sus primeros pilinos, sus primeros movimientos, y pierde una partida. ¿Es probable que crea que no sirve para eso y deja? Sí. ¿Será en algunos casos? Sí, sí, sí. Porque por ahí hay gente que quiere ganar, ganar y ganar. No, no, no. La inteligencia que tiene enfrente es distinta y hay que reciclarse. Pero como en cualquier deporte, como en cualquier disciplina. El ajedrez, en eso cualquier cosa, te puede pasar con el tenis, con el fútbol, con el básquet, con cualquier disciplina, inclusive con una carrera, con el estudio. Por eso te digo que el ajedrez te templa el carácter en el sentido de que vos tenés que perseverar. Y en general uno aprende con errores. El que hagan la victoria no te deja aprendizaje. Uno se va contento, cree que hizo todo bien y en realidad por ahí cometiste varios errores. Después nosotros jugamos una partida y después la analizamos con la computadora para ver que la computadora calcula mucho más fuerte que nosotros. Entonces uno ahí empieza a ver pequeños errores, a veces algunos graves. Pero cuando uno gana, no analiza la partida, digamos, con la severidad que uno la analiza cuando perdió. Porque cuando uno pierde duele. O sea, medio que el dolor y el aprendizaje van de la mano. Cuando ganás, depende de la persona, ¿no? Sí. A veces yo lo sé todo. No necesito analizar la jugada. Bueno, pero por eso pasa en todos lados, ¿no? Hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Y sí. Porque los papelones más grandes se dan con tipos que no saben ganar también. Que se burlan o que son pedantes, soberbios. Pero por eso siempre la humildad, como en cualquier deporte, ¿no? O sea, eso... Contame el proyecto del Armado con Andrés Otero. Bueno, con Andrés estamos enseñando en la biblioteca José Ingenieros. Los miércoles a las 5 de la tarde. Sí. Estamos con nivel inicial e intermedio. Nosotros dos igual estamos dentro del CRECE, dentro del ajedrez de Tres Arroyos. Los dos participamos, competimos también, tanto dentro de los torneos del partido, como fuera. Después hay mucha más gente igual dentro de lo que es el ajedrez de Tres Arroyos. Yo te lo digo para todo el que se quiera acercar. No importa la edad, no importa el sexo. Estamos tratando de sacar el ajedrez a la calle. Han hecho ya varios encuentros en las plazas. Sí, sí, sí. Hicimos ajedrez en las plazas. Las vacaciones de invierno, que es gratis, libre. El tema es acercarse a jugar. El ajedrez le llaman el juego ciencia, pero en el fondo es un juego. No hay que asustarse de que por ahí parece que, uy, no, para jugar ajedrez hay que ser inteligente. Es un juego. Es un juego que por ahí tiene algún grado más de complejidad que otro, pero en el fondo... Hay gente preparada en sus conocimientos y también algunos que son absolutamente vírgenes, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que se acerca y dice, siempre quise jugar, nunca tuve tiempo o ahora que me jubilé tengo tiempo. Y no saben poder mover las piezas, pero les llama la atención. Vos ponés un tablero de ajedrez, ponemos esta mesita en la vereda. Ponemos un tablero y nos ponemos pensando. El formato de las piezas y el tablero tiene algo que a los chicos sobre todo, y a los grandes también. Por ahí te picó de chico y no tuviste chance y como todo lleva una maduración que por ahí en un momento de tu vida decís, bueno, ahora tengo un rato, ahora me voy a animar a arrimarme a ver cómo es. Aunque parezca una redundancia, al lado de crece está creciendo el ajedrez, volviendo a tener un nivel, una cantidad de jugadores que por ahí en un tiempo hubo como una meseta, ¿no? No avanzaba, hubo grandes jugadores, yo recuerdo, porque soy un señor mayor, ¿no? Facundo Quiroga, Andrés Deleo, por ejemplo, Don Rudolf Vierdin hace muchos años, Jorge Diego Anans también, bueno, algunos nombres que se me escapan ahora. Sí, 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 Facundo Quiroga es maestro internacional, es el maestro que sacó tres arroyos. Él vive hace años en Buenos Aires, pero viene seguido, sabe mucho de ajedrez, enseña en Buenos Aires, es un tipo que es muy agradable y lo queremos todos. Porque tiene, aparte de jugar bien en ajedrez, es buen tipo. Claro, bien. ¿Hasta qué punto el ajedrecista es introvertido? O sea, vive horas de su vida pensando en ajedrez, imaginando jugadas, y por ahí eso lo haces vos solo, ¿no? Es decir, para vos lo haces, ¿no? Sí. Es decir, y no te pones a charlar con mucha gente, porque estás permanentemente invadido por el, si me permitís, con ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. El ajedrez es una abstracción. Entonces uno se mete en ese mundo e implica que vos te abstraigas, pero de todo, de tiempo y espacio. Uno juega al ajedrez y no sabe si es 2023 o es 2006. Si estamos acá en Tresarrollo o en Estambul. En ese momento no lo sabés. Como un montón de otras disciplinas. Pero el ajedrez tiene eso, que vos te lleva a otro lugar. Y al lugar, en este caso, de la mente. Pero con la música pasa algo muy parecido. Porque tanto la matemática como la música y el ajedrez son primas. Primo hermano, te diría. Entonces todas son abstracciones donde a vos implica un enfoque y una concentración casi completa. Por eso el ajedrezista vos ves como que está en otro lado. Y también por eso es interesante para los chicos. Porque hoy con tanta estimulación con la pantalla del celular, de la computadora, hay una hiperestimulación. Y los chicos se dispersan mucho. Entonces el ajedrez sirve como herramienta para que los chicos enfoquen y se abstraigan. Entonces chicos que por ahí tienen hiperactividad, mucha dispersión, el ajedrez los alinea. Y se sorprenden los padres cuando ven a sus propios hijos que son, digamos, dinamita. Y los ven un rato largo, sentaditos, callados. Y lo mejor de todo es que la están pasando bárbaro. Sí, además se están formando hacia el futuro. Es decir, pensando, elaborando estrategias. Exacto. Para la vida también después. Exacto. Hoy el ajedrez se está usando empresarialmente también. Porque es como una forma de asesoría en base a que como vos en el ajedrez siempre estás con estrategia. Táctica también. Que también entendés un poco de estrategia y táctica y entendés... Mirá, yo conozco... En Reta viene un muchacho que es técnico de fútbol. En Platense. Y él estaba en las inferiores. Tiene varias divisiones. Y él viene a Reta con la mujer. Los dos juegan al ajedrez. Y él me dice que él, desde que juega al ajedrez, para los equipos en la cancha y ve el fútbol de otra manera. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Alcaraz es el tenista también. Si te fijás, los últimos dichos... Alcaraz, nada menos que Alcaraz. Exactamente. Él dice que con el ajedrez ve el tenis de otra manera. ¿Y por qué es estrategia? Hay muchos políticos que son ajedrecistas. Grandes, Napoleón, que jugaban y lo practicaban. Acá de la Argentina, hoy, bueno, por ejemplo, Eduardo Dualde, Daniel Scioli. A lo largo de la historia, Jampri Bogart, grandes jugadores. Julia Roberts. Julia Roberts, una jugadora muy fuerte de ajedrez. Sí, sí. Hay muchos... Es la más linda de todas, ¿no? Además. Hay, bueno, hay jugadoras muy bonitas. Sí, las soviéticas son lindas mujeres. Alexandra Costeñón, por ejemplo, es una de las más bonitas. Que encima tienen eso, ¿no? Que son inteligentes y son bonitas. Sí, es cierto.